Buenas, buenas, ahí voy No mames, me dejaste con medio corazón ¡Cabrón mío, se acabó! ¡Aquí había tole! Mi sepapita murió ¿Quién fue que se cayó? No Canelo Canelo Si yo vine para ir hasta abajo ¡Ay, vean la bala! ¿Cómo alguien pasó aquí directo y cayó? ¿Qué es el papito? ¿Qué es el papito? El papito cayó desde ahí arriba Y cayó la prueba de mi amor ¿Qué es el papito? ¿Cómo hizo eso? Ya puedo ir sin que me males ¿Qué es el papito? ¿Dónde me ha entrado? Venga ¿Qué es el papito? ¿Qué es el papito? ¿Qué es el papito? ¿Qué es el papito así? ¿Cayó desde ahí arriba? Sí, sí Canelo, tú puedes explicar qué ha pasado Que asterisco, 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 asterisco Y cayó de ahí arriba Ya te pasa el user por privado, carnal Eso, brudo, gracias Eso, brudo, gracias No, 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 no Gracias.